Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Mira dónde pasó Demet Özdemir sus vacaciones de Eid con su amado Kanyaman. Demet Özdemir, la popular estrella del mundo de las revistas turcas, pasó unas vacaciones inolvidables con su amante Kanyaman, uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos. La famosa pareja disfrutó de las vacaciones en el magnífico ambiente de Atenas. Demet Özdemir hizo felices a millones de sus fanáticos con el anuncio que hizo en sus cuentas de redes sociales. Özdemir, quien anunció que pasó las vacaciones en Atenas con su novia Kanyaman, compartió estos románticos momentos con sus seguidores y les brindó una gran alegría. El anuncio de la pareja provocó emoción y entusiasmo entre su base de seguidores acérrimos. Demet Özdemir y Kanyaman, cuya exitosa colaboración en las pantallas encendió el romance en la vida real, compartieron la alegría de sus vacaciones en Atenas con sus amigos y las fotos y vídeos que tomaron juntos. Sus sinceros abrazos, risas y degustación de tradicionales delicias navideñas ofrecieron a sus fans una sincera unión y momentos de alegría, y el vínculo especial y el amor entre la pareja quedó una vez más revelado. Los fanáticos, que durante mucho tiempo han apreciado el verdadero vínculo y el amor en su relación, también acogieron con gran apoyo la repentina decisión tomada por Demet Özdemir y Kanyaman. La famosa pareja decidió pasar el resto de las vacaciones en Atenas y anunció que querían pasar más tiempo juntos en este ambiente romántico. Demet Özdemir y Kanyaman se han convertido en una de las parejas de celebridades más populares de Turquía. Logran capturar los corazones de millones con la armonía y sinceridad que muestran tanto dentro como fuera de la pantalla. Kanyaman expresó su gratitud a Özdemir y le agradeció esta oportunidad especial. Demet Özdemir hizo que este día especial con su novio Kanyaman fuera inolvidable y le expresó su amor y gratitud. Al expresar sus sentimientos diciendo, Kanyaman es mi único amor, es mi amante, es mi mayor fuente de alegría, Özdemir afirmó que esta festividad era el mejor regalo navideño para él. Estas vacaciones románticas parecen seguir siendo un recuerdo inolvidable para los fanáticos de Demet Özdemir y Kanyaman. Esta festividad no fue solo una celebración navideña para Demet Özdemir y Kanyaman, sino también una experiencia inolvidable que reforzó su amor y compromiso mutuo. Estos momentos especiales que el dúo pasó juntos los hicieron aún más especiales a los ojos de sus fans y demostraron una vez más su apoyo a su relación. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.